A la casita, a la camula, bibidiba bibidibú Es un solo Es la guitarra del lolo Ya mismo tengo monedas Para comprar la ropa informal Buenísimo, gente Tenemos el dinero oficialmente Somos ricos Sabrosos Exquisitos A ver, Ned Flanders Please ¿Qué más, B? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Ay Me sigo confundiendo el botón Lo siento, bro Q, vale, brother ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro De hecho, sí se parece a la Auronplay I don't understand 150 monedas No No Ese dinero lo iba a usar Para comprar la ropa De Homero En calzoncillos Ah, qué estafa, gente Si llego a 250 Estamos de hecho así Y derechos, people Creo que sí 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 Solo faltan siete monedas ¿Y ahora dónde consigo siete monedas? Esa es la cuestión, people Si tan solo hubiera cómo Asaltar gente Criminal 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 Tal vez Ah, hay otra caja Perfecto, perfecto Toma, toma, toma Perro Muy bien Muy bien Muy bien Ok, tengo un nuevo coche Gente Tengo Siempre lista mi carcacha Destruye el coche del señor Smithers Antes de que llegue a la central nuclear Muy bien Señor Smithers Lo siento Pero tiene que morir Criminal Criminal Quítese Ay, este carro es muy inestable Emocionalmente Es muy Resbala mucho Gente auxilio Muy bien, muy bien Ya Muy bien No, no le hice nada Muy bien Muy bien No se vaya, no se vaya Por favor Espere, espere, espere O no, la policía O no Explotó Qué onda Bueno, y ahora que la policía Solo Vio una explosión En plena calle Dijo No, no A la verga Ya no quiero trabajar He llegado Al trabajo Gente Que ahora es un juego De plataformas Así Qué onda Homero tiene que hacer Todo esto Todos los días Para Llegar a su trabajo Con razón No le gusta Ay, hijo de tu Madre Ay Oh, wow Oh, wow Ay, se mueve mucho el mouse Mierda Ah, qué babosada Gente Ay, se mueve mucho el mouse Es terrible Véngase para acá Perfecto People 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 ¿Por qué te mueves así Mouse asqueroso? Gente El mouse realmente es muy frustrante ¿Qué? ¿Y ahora qué? No, jodan Ay, Diosito Santo Ay, Dios Destruye todos los acoplamientos eléctricos Antes de que se acabe el tiempo Perfecto People Don't worry Ya estuvo, gente Rapidísimo Facilísimo Nuevo récord mundial Super fácil Yo volé Se fue rodando Adiós Y sigue Y seguirá rodando Hasta el fin de los tiempos Desapareció Ok, ok Esto se llama Zarkor Play Game ¿Cómo era? Zarkor Game Es un canal Dedicato Hijo de tu Madre Esos carros Me pegan siempre Ay, ay, ay Ay, casito Gente ¿Vieron eso? Wow 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 Hay algo muy importante Que tengo que hacer Tengo que hacer Lo que el destino Me dicta Que haga Perfecto Increíble Es el día más feliz De mi vida, gente Soy incapaz De describir La felicidad Que siento En este mismo instante Somemo Nada más feliz ¿Vale? No